Música 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 Coño, coño, quieto, baño. Buenas tardes. ¡Bien! Ahora uno volevista. ¡Solo, solo, fuerza! ¡Chين es reactiono, de vuelta! ¡Si, si, si! ¡Súbito, albira! ¡Zali! ¡Saliz! ¡Bolo nuevo! ¡Gracias! ¡Buenos, gu 선생, guarno, guarno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Fada, fada, fada! ¡Bueno a Cante, bueno a Cante, bueno a Cante. ¡Supito, supito, pa NIO, ¡vai, vay! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Tile, destra, Tile, destra! ¡ ain't here! As Golf! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva, arriba, arriba los tres! ¡Vacemos a ver! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Occhio! ¡Bravo, Nico! ¡No lo ponen! ¡Dio a centro, ¡io a centro! ¡Vamos, leo, leo! ¡Lo ponemos aquí dentro! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡avambre ¡Dale hair! ¡Dale, dale! ¡Vocés! ¡Veguando! ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡Si espeensi! ¡H staré! El Bergo! Aquí está el 48er, ahora. ¡Vamos, Bergo! Y ya a Bergo tiene dos gols más brutales! ¡Suscríbete! ¡Dietro usted, ¡dietro usted! ¡Vamos! ¡Dietro usted! ¡Ok, te copilo, Bergo! ¡Va bien! ¡Casi salgo! ¡Eso es! ¡Casi salgo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Bergoz! ¡Vamos! 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 ¡Venó! ¡Gracias! 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 ¡Vra ! ¡Espera que fallo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Chematelo! ¡No! ¡Vaday! ¡Nos viene la lagrimpalla! ¡Hasta la palla! ¡A la piedra! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! Abbiamo inscrito la torera fue a cada uno. ¡Vamos! Arbitro cambio! Arbitro! Cambio, eh? Lo carica di tutti di oggi... riesci? No, non lo puoi. Tre. Arbitro cambio. Dentro. Arbitro. Cambio, eh? Questa è più grande rispetto all'altra. ¡Suscríbete! 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 ¡Zuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va, va, va, ¡dí ¡pá! ¡Altrati, alzati, alzati! ¡Multa, lunga! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Tiene un control? ¡Para, para! ¿Bien? ¿No pasa? ¡No pasa! ¡Que más me falen! ¿Y pensas yo falen? ¿Ok? ¡André! ¡André! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡5-32! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Dio Madonna Troia! ¡Albi! ¡Ah! ¡No! No, di là c'è Bergo no, siempre ¡Andre! 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 ¡Andre passa! ¡¡Eeey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 달려! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arbitro, cambio! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!!! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Sin desde, andrhe. ¡Pascha, Papu! ¡Guarda el taglio! ¡Bravo, Cogno! ¡Un cuore, un cuore! ¡Arriba, Papu! ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lá tira a un palco! ¡Se lo vettino con nosotros juntos en Valle! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se lo vettino con Valle! ¡André, André, André! ¡Sala tira al palco! ¡Fámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a darme una doccia ¿Cogno? 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 ¿Qué falta? Albi, aspetta, me manca ancora un matico si fa un male uno ¿Cogno? Dieci ¿Cogno? Un poco de flema, raga Palla, palco Facciamoci vedere, raga ¡Vamos, vamos! ¡Giudiamo! ¡Bravo, Teo! ¡Bravo, Teo! ¡Bravo, Teo! ¡Bravo, Teo! ¡Bravo, Teo! ¡Bravo, Teo! ¡Cosietta! ¡Vamos, vamos! ¡Balla! 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 ¿Ma entro sicuro o mi fai scaldare barco? ¡Balla! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Digo, pero antes era el otro gol. El otro era el gol, entonces ¡Vamos! ¿No hay un premio fair play a fin de año? Sí, pero no lo dices porque hay otro Si 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no ¡Tira tú, tira tú!